José Luis Paradas Romero, árbitro antequerano de primera división, ha estado esta mañana con los alumnos de Tercevit Cuarto de ESO de los institutos de Estepona. Se trata de promocionar el mundo del arbitraje y ofrecer esta actividad como una profesión de futuro. Dar no conocer cuál es la práctica nuestra dentro del terreno de juego, bueno, como sabemos aplicar las reglas, pero bueno, dar una modalidad más aquí a Estepona para hacer deporte. Igual que se hace tenis, pádel, fútbol, baloncesto, pues ofrece una posibilidad ya que tenemos una buena delegación. Y además desde aquí quiero dar las gracias porque el ayuntamiento se ha volcado en todo momento y lo que la consagralía de deporte y el patronato, tanto en Carlos de Blas como ahora que está de concejal Alfonso Caravaca y la verdad que muy contento. El programa inicial se vio modificado por motivos personales del colegiado malagueño. Al final las charlas se iniciaron una hora más temprano en el Instituto Mardalborán para seguir en los institutos Monterroso, Tomás Hormigo y Mediterráneo. Este sábado pitará en Estepona, como en años anteriores, el campeonato andaluz de fútbol 7 para discapacitados intelectuales. Y la próxima semana le toca turno en primera división.